Hola. Después de cinco años de trabajo duro, el movimiento de telecentros es una realidad global y telecentre.org es una parte muy importante de él. Lo hemos hecho posible con un equipo pequeño y mucho esfuerzo, instalando un estilo de trabajo basado en la confianza, en la transparencia, en la colaboración, en el compromiso y en el goce por lo que hacemos. Hemos intentado traer una perspectiva global a este campo sin desconocer las realidades y las necesidades locales de nuestros socios. Y lo hemos hecho con gusto, lo hemos pasado bien, hemos sido afortunados al ser parte de esta historia. Por lo mismo nos da un poco de pena ver que telecentre.org emprende un nuevo camino donde nuestra participación va a ser menor. Pero al mismo tiempo estamos muy orgullosos y muy felices de haber participado y estamos sobre todo muy confiados en que esta nueva etapa continúe en muy buenas manos, apoyada por un movimiento que crece y está preparado para enfrentar los nuevos desafíos. Así que felicitaciones entonces a todos aquellos miembros del movimiento de telecentros y de telecentro.org en el mundo que han hecho esto posible. Y buena suerte. Vamos a estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.